Bien, a ver si probaste esto. Las nuevas. ¿Quieres probar? Ahora que tenemos aquí, le vamos a decir, no cada tres, cada parte. No, no, sería mucho nivel. ¿Como cada vez? ¿Cambiar una nueva así o cambiar el color cada parte? No, sería mucho nivel. ¿Como cada vez? ¿Cambiar? No, sería mucho nivel. Bien. ¿Cambiar una nueva así oowanie? ¿Estás bien? Sí. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video